La conocí en una iglesia hermana allá en México. Estoy sumamente enamorado de ella. Y si me amas, ¿por qué estamos aquí? Empezó a adquirir un vicio un poco extraño. Empezó a meterse mucho en... Me está acusando de ser infiel. Y eso no es justo, doctora. Empecé a preocupar. Y me encontré con una página. Kiss, kiss, bang, bang. Conejita mexicana. Esto es sexo lo que estás buscando aquí. Esto es sexo. Sí, pero no he buscado nada, doctora. Y tú te has metido en una página que lo que quiere es c***er. Un día me planteé una situación que ella tiene una hermana en Puerto Rico. Ella quería traerla para acá para ver si se le podía dar un seguimiento médico, ayudarla. Yo le dije, bueno, ok. La hermana ha tenido fijación en mi persona. Tú sabías el problema que ella tiene. Yo me fui para mi cuarto y me puso a tomar, me puso a oír música. El otro día cuando me levanto estoy desnudo y veo la hermana de ella en mi cuarto. Descarado, imposible. Cámate. No puedo hacer que tú me hagas eso. A mí me gustó y él es como... Es que ya está acelerado, doctora. Porque él es como... Y estuve con él y lo violé. ¡Ustedes están los detalles! ¡Solo en mi sangre! ¡Vamos a ti! Un caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo. No me importa tu raza, tu sexo, ¿por qué hablas de eso? Mira donde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas. El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. ¡Ese es mi lema! ¡What's up, baby! Aquí siempre, aquí haciendo. ¡Un caso cerrado! ¡Un caso cerrado! ¡Tambito terminado! ¡Tambito terminado! ¡Un cordial saludo y bienvenidos a caso cerrado! Claro, mientras que no sean exageradamente dañinos, pueden ser algo beneficiosos. Vamos a ver si el primer caso de hoy se relaciona con esta cita. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, mi esposa me hace de infiel y quiere que le den... Si me metí en el... fue solo por curiosidad. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero que no traigan una pistola y van, van, me vayan a disparar o algo. Por tanto, van, van, que no sé si es el hijo de Picapiedras o... Bueno, no sé de qué me están hablando, pero ya veré. David, usted es el demandante de este caso. Así es, doctora. Por favor, explícame tu demanda contra Valeria y qué exiges para resolver este conflicto. Bueno, pues yo vengo ante usted triste, decepcionado, porque vengo a demandar a mi esposa, tristemente, porque ella me ha sido infiel en internet. Yo no he sido infiel, yo no le he sido infiel, doctora. Ella me ha sido infiel. Bueno, las órdenes de alejamiento no se ponen para no verse jamás. Los adultos, cuando no se quieren ver jamás, no se ven jamás. Las órdenes de alejamiento están ahí cuando hay acoso, violencia, otras cosas. Tú lo que no quieres es verla más. Así es. Ya esa parte la entendí. Divorcio y desalojo, o sea que ella vive en tu casa. Así es. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevan casados? Tres meses. Llevamos tres meses de casados. Tres meses de matrimonio en plena luna de miel. Podría decirse, pero... Ok. Tres meses de casados y el señor se quiere divorciar por infidelidad. Gracias. Cuéntame los hechos de este caso. Pues bueno, yo conocí a Valeria en un viaje que hice con mi iglesia cristiana a México. La conocí en una iglesia hermana allá en México. Fuimos amigos, entablamos conversación. Nos empezamos a llevar muy bien, pero por cuestiones de trabajo me tengo que regresar a los Estados Unidos, a Texas. Y empezamos a entablar una relación vía mensajes, e-mails, teléfonos, llamadas. Cualquiera sea el medio para contactar. Usted, dígalo, en las redes sociales, contactarnos. En una de esas noches le digo que estoy sumamente enamorado de ella, que la amo con todo mi corazón. Este, y decido... Y si me amas, ¿por qué estamos aquí? Permíteme. Permíteme. Decido ir a verla, ir a conquistarla, a decirle que es lo mejor de mi vida y ella me dice que sí. Este, me regreso para que otra vez le... ¿Cuánto tiempo había pasado desde que te conociste hasta que le dijiste que querías estar con ella? A la mono se le pone tiempo, pero fue un mes. Un mes. Fue rápido, fue muy espontáneo. Ok. Este, me regreso, empiezo a prepararlo de la boda, le mando la visa de prometida, de fiancé, para que se pueda venir. Este, nos casamos, todo perfecto. Bueno, yo estoy trabajando en mi empresa de marketing, este, trabajo 14 horas aproximadamente, pues para que no le falte nada, ¿verdad?, para tenerla como se debe, como una princesa. Claro, y ella no puede trabajar todavía, no tiene permiso, ¿no? Así es, este, justamente también por eso. Pero ella se empezó a enrolar, estando en la casa, pues las labores del hogar, pero empezó a adquirir un vicio un poco extraño. Empezó a meterse mucho en Facebook, mucho en Twitter, en la comida. ¿Y qué otra cosa voy a hacer si todo el día estoy en la casa encerrada? ¿Voluntaria en un hospital? ¿Puede ser voluntaria en un hospital? ¿Puede ir a aprender a hablar inglés? ¿A una academia que le ofrecen de gratis? No me preguntes esas cosas, porque cuando preguntas preguntas así, retóricas, yo te voy a responder. Así que mejor mira y escuchemos lo que dice el señor. ¿Qué ocurrió? Entonces, como le decía, desayuno, el celular en la computadora, comida en el celular en la computadora, en el baño, el celular y la computadora. Prácticamente le faltaba dormir con el celular y la computadora. Este, al principio, pues dije, pues no tiene nada más que hacer. Es lo que se entretiene, lo que la mantiene, pues tranquila, digámoslo. Pero después, un día llego del trabajo, a las 7 de la tarde, no está. Yo dije, pues se fue a hacer las compras, cualquier cosa. Pero la trató de llamar, de contactarla y no hay respuesta, no hay entrada de llamada, no hay mensajes. Doctora, ese día yo había ido de shopping. Cállate, por favor, déjame explicar. ¿Y entonces qué pasó? Pero no había, o sea, sí, se puede haber ido de shopping, pero le hablé y no había... No respondía a su celular. Ese día te demostré que mi teléfono se ha quedado sin batería. Permíteme, por favor, me empecé a preocupar. Empezaron, ahora sí, las cuestiones de la mente. Y dije, pues voy a buscar en el lugar que más tiempo se pasa. Entonces abrí la computadora, casualmente, este, su... que estaba abierto. Porque tú no tienes la contraseña de ella. No, 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 pero al momento de abrir la laptop, la sesión ahí estaba abierta. Este, y me encontré con una página que me gustaría, si la puede observar, si le di a producción una evidencia. Veamos, señor director. Me encuentro con esta página. Kiss, kiss, bang, bang. Beso, beso. La página se llama... Conejita mexicana. Así es. Este... Bueno, déjenme decirles esto. La palabra bang, en inglés, se usa para expresar el sonido bang, por ejemplo, de una pistola bang. Pero también se utiliza para hablar de hacer sexo vulgarmente. To a woman, to a person, hacerle el sexo a esa persona. O sea, que esa página habla de eso, ¿no? Habla de eso, exactamente. Este, entonces yo encuentro esa página. Lo primero que me viene a la mente es, ella está, with a friend, ¿no? Sí, está acostándose con alguien ahí de esa página. Está acostándose con alguien. Eso pasó hace dos meses, aproximadamente. Los rumores empiezan a esparcirse. Ahí en esa... Los rumores empezaron a esparcir porque tú abriste la boca. Yo no abrí la boca. Yo no abrí nada. O sea, alguien que tú conoces, ¿te hizo comentario de que la vio en esa página? Mis amigos, los pastores de la iglesia, me llegaron a decir, este, ¿qué estás haciendo? Le dije, discúlpame, la amo mucho. ¿Qué hacen los pastores de la iglesia metidos en esa página? No sabría decirle. Porque son unos hipócritas, doctora. ¿Hipócrita? ¿Qué otra cosa? No sé. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta respondes a la demanda. ¿Ok? No se vayan. Regresamos con este tema tan actual que nos inunda a todos. Regresamos enseguida. Esto es sexo lo que estás buscando aquí. Esto es sexo. Sí, pero no he buscado nada, doctora. Hemos tenido muchos problemas últimamente. Tú sabes cuántas páginas de iglesias cristianas hay. Y tú te has metido en una página que lo que quieres, co... Esa mujer es una descarada totalmente. Ella me manda a mí, me manda a mí una solicitud. Una solicitud que no significa... Caso cerrado.